Se ha determinado el apoyo al paro movilizado del Comité Cívico. Ustedes han podido escuchar la última parte. Tenemos una comisión que va a encargarse justamente de la Comisión de Movilizaciones y por supuesto hemos integrado una segunda comisión técnica que nos va a permitir también brindar una información y comunicar todo lo que nosotros podamos acordar dentro del Comité de Movilizaciones. Pero fundamentalmente esta segunda comisión ha de cumplir una función orientadora con todo lo que concierne a lo que va a ser el censo y por qué estamos solicitando que esto sea el 2023. ¿Una comisión técnica se puede decir? Así mismo, así mismo. Ese nombre es el que le hemos dado, ¿no? Para que ellos puedan ser los que nos asesoren, pero al mismo tiempo sean los portavoces hacia la población de lo que el estamento docente tiene como principio. ¿Qué docentes conforman esta comisión? La comisión técnica está integrada por el licenciado Reinaldo Cari, por el doctor Nilsson Valdés, el licenciado Juan Carlos Ramos, el ingeniero Juan Carlos Keri. La comisión de movilizaciones estará integrada por todos los miembros de los presidentes de las asociaciones facultativas y por supuesto el Comité Ejecutivo de la FUT. Ahí está entonces la Federación Universitaria de Docentes anunciando que se suman a este paro indefinido. Ellos han emitido un comunicado, un pronunciamiento para toda la comunidad. Lo tenemos en pantallas, por favor. Lo colocamos en pantallas y los docentes de la Universidad Juan Luis Sáenz Aracho reunidos en asamblea extraordinaria ratificamos nuestra decisión institucionalista de exigir al gobierno nacional atender la demanda de la población boliviana y pacificar el país. En este sentido manifestamos que repudiamos las acciones violentas de parte de grupos afines al gobierno y el cerco a la ciudad de Santa Cruz con la finalidad de no permitir el abastecimiento de alimentos. Expresamos nuestro reconocimiento a la valiente lucha de los colegas docentes de la hermana Universidad Gabriel René Moreno. El decreto supremo 4546 en su artículo 2 declara prioridad nacional la realización del Censo de Población y Vivienda 2022 en todas sus etapas. El artículo 5, el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda 2022 será ejecutado por el INE. A pesar de contar incluso con los recursos económicos para su realización, el gobierno arbitrariamente ha decidido postergar el censo. Indica este comunicado hasta el 2024. El pueblo boliviano requiere un censo oportuno y transparente. ratifica a los docentes su decisión de acatar disciplinariamente el paro cívico nacional de carácter indefinido en congruencia con las resoluciones emanadas por la Reunión Nacional Extraordinaria de Docentes Universitarios de la Confederación Universitaria de Docentes. Exhortamos a toda la población tarijeña a mantenerse unida y continuar esta justa lucha por mejoras para Bolivia. Exhortamos al gobierno nacional dejar de promover la violencia a través de grupos pagados y empezar el proceso de pacificación del país dando respuesta a la demanda del pueblo boliviano. Censo 2023 ya Federación Universitaria de Docentes de Juan Misael Saracho. Esta resolución que ha emanado la Federación Universitaria de Docentes es en congruencia con una resolución de la Confederación Universitaria de Docentes a nivel de Bolivia. Se ratifica entonces el apoyo a estas medidas por parte de los docentes universitarios en todo el país y aquí en Tarija. Nosotros nos encontramos con el rector, el licenciado Eduardo Cortés Validieso, máxima autoridad universitaria en Juan Misael Saracho. Ha retornado de Beni en donde ha participado también de las mesas técnicas para la elaboración del censo. Y se busca un censo con consenso, es el eslogan de estas mesas. Entonces, ¿cómo ha visto usted la participación de los diferentes rectores, de los diferentes, en todo caso, de las diferentes autoridades a nivel nacional que formaron parte también de estas mesas y el avance de las mesas? Buenos días. Buenos días, Mariel. Buenos días a todo el equipo del canal, como así también a la población tarijeña y a nuestra comunidad universitaria. Sí, justamente hemos estado el día miércoles y jueves en la ciudad de La Paz haciendo gestiones para conseguir el presupuesto para la gestión 2022 de nuestra universidad y en la noche recibo una llamada, una invitación para que todos los rectores participemos en las mesas técnicas que se estaban organizando en la ciudad de Trinidad. Me tuve que trasladar de La Paz directamente a Trinidad y bueno, hemos asistido a la reunión de la inauguración de estas mesas que fue convocada por el presidente del Estado plurinacional y ahí él manifestó que cumpliendo los acuerdos que se habían sostenido en una anterior reunión realizada en Cochabamba, se tenía que instalar esas mesas con la participación de técnicos de las gobernaciones, de los municipios y lógicamente de las universidades. Hemos estado ahí acompañando y participando en esa reunión y también se nos solicitó que cada una de las instituciones, en este caso específico, las universidades deberían acreditar a un técnico experto en el tema demográfico, en el tema de censo, para que realicen este trabajo eminentemente técnico. Nosotros siempre hemos sido responsables con lo que nos encomiendan y con lo que nos piden. Ha ido mi persona en el acto de inauguración y al otro día lo hemos acreditado al licenciado Mario Parcello, nuestro director de gestión institucional, una persona entendida, experta en el tema demográfico, él tiene una especialidad realizada en la República de Chile y él nos está acompañando o nos está representando en estas mesas técnicas. Permanentemente estamos en reunión y como ustedes saben, a través de los medios de prensa, la población en general sabe, se ha avanzado de los 700 y más de 700 actividades, se ha avanzado el primer día en 350, luego ha habido algunos problemas, necesitaba mayor discusión, análisis, reflexión y lógicamente siguen trabajando. Es probable que hoy día terminen o, caso contrario, declaren un cuarto intermedio. Pero nosotros como universidad hemos estado bien representados. ¿Cuáles son los puntos más complejos para tratar, para poder definir una fecha de ascenso y todo este trabajo que tiene que realizar el INE? Bueno, en realidad es un tema político, yo diría, porque el tema ya técnico, el tema académico, el tema científico ya ha sido resuelto. El tema de la necesidad del censo ya ha sido resuelto en la ciudad de Cochabamba. Ahí se pusieron de acuerdo ya de que el censo se iba, mejor dicho, los resultados del censo van a salir en el mes de septiembre del 2024. Eso es lo que interesa a cualquier persona que realmente le interese contar con esa información para la toma de decisiones. El tema del procedimiento para llegar a tener ese resultado, desde mi punto de vista y desde muchos técnicos, ya no interesa. Lo que interesa es el resultado. Aquellas personas que mínimamente sabemos un poquito de administración, el resultado es lo que más interesa en cualquier gestión, en cualquier acción. Si no llegamos a un resultado, lógicamente no tiene sentido hacer una serie de actividades. En este caso, tanto el Gobierno Nacional, el INE, como así también la Gobernación, el Comité Cívico de Santa Cruz, estuvieron de acuerdo en que los resultados salgan en septiembre del 2024, de tal manera que en octubre de ese mismo año se tenga ya que hacer la redistribución de la coparticipación tributaria de acuerdo a los resultados de ese censo. Así se realiza el censo, el 2023 o el 2024. Usted nos indica que los resultados igual estarían en septiembre del 2024. Así es, así es. Por eso ahora no sé por qué encerrarse una posición diciendo ya no más tienen que hacerlo, que comience, que arranque el censo en el mes de, algunos hablan, ¿no?, en el mes de octubre de este año, o mejor dicho, del 2023. El Gobierno dice que sea en abril del 2024, cuando en realidad el censo ya ha comenzado. Son tres etapas del censo. El pre-censo consiste en conseguir los recursos, en planificar el tema ya del censo en sí y el tema del post-censo en lo que continúan esas etapas. Entonces, yo particularmente digo, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las diferentes acciones para conseguir un resultado son aquellas instituciones o es aquella institución que ha sido encomendada para realizar este trabajo. Y en este caso es el INE. Y si no cumple el INE, posteriormente se le tendrá, pues, que observar, reclamar, sancionar, etcétera, etcétera. Pero no puede ser de que, por ejemplo, un comité cívico o los comités cívicos, gobernaciones, universidades, querramos nosotros elaborar un cronograma para una institución que ellos tienen la misión de cumplir el objetivo de desarrollar este censo. ¿Por qué se habrá trazado, licenciado, no? ¿Por qué se habrá trazado esta realización del censo? Porque han pasado 10 años y más, ¿no? Por supuesto. Del último censo, del 2012 al 2022 ya habían pasado 10 años y el censo se tiene que hacer cada 10 años. Pero ahora lo postergamos dos años más. ¿El INE se aplaza? Hasta donde nosotros tenemos información, el INE ya tenía todo el material elaborado. Pero no se olvide de aquí, se ha invitado a organismos internacionales expertos en estos temas. Y ellos fueron los que sugirieron de que no se apresure este censo y que se lo haga con el debido cuidado para tener una información objetiva, independiente, una información imparcial. Pero inclusive, se utiliza ahora el término inclusivo. Yo veía la nota que saca la Federación de Docentes. Dice, para lograr un censo oportuno y objetivo. A eso hay que incluirlo, un censo inclusivo. Porque lo peor, y eso lo manifestaron los expertos internacionales, nadie puede quedarse fuera del censo. Si un censo no se lo involucra a todas las personas, entonces ese censo va a estar viciado de irregularidades. ¿No estaban contempladas todas las personas? No, es que hay que hacer trabajo la cartografía, hay que hacer trabajos previos, que conocen los expertos. Yo no tengo la capacidad como para poder informar con la debida propiedad de lo que ocurre, pero ellos indican que hay que darse el plazo establecido, el tema demográfico, saber cuántas viviendas hay en Manzano, cuántos viven en cada vivienda. Y en función de eso, recién se tiene que hacer el empadronamiento, recién el censo. Entonces, son una serie de etapas que no lo dice ni el gobierno, ni tampoco los del Comité Cívico. Dicen expertos internacionales en estas áreas, ellos es lo que están recomendando y ellos son los que están garantizando que va a existir un censo de calidad inclusivo, imparcial, oportuno, porque finalmente la fecha ya está definida de cuándo se tiene que presentar el censo. Entonces, estamos, yo diría, con respeto que es merece todo, estamos simplemente en un tema de demostrar quién tiene más fuerza, de demostrar nadie quiere ceder en nada y es lógicamente, es un tema que nos está perjudicando a todos cuando el objetivo central del centro ya está resuelto, de que va a salir en una fecha determinada. Ahora, ahora que se comience ahorita, mañana, pasado, eso lo tiene que ver quiénes van a ejecutar el censo. Es lo mismo que el Comité, ojalá el Comité Cívico de Tarija no se meta en nuestra universidad y nos diga, ustedes el calendario académico tienen que iniciar el 20 de febrero, terminar el primer semestre tal fecha, el segundo arrancar tal fecha. O sea, por Dios, eso es lo peor que puede ocurrir, nosotros no permitiríamos nunca que quieran elaborar un calendario para una actividad que es propia de nosotros. Así es, bueno, en realidad esa es la situación que se está viviendo en el país, está polarizado el país por fechas del censo 2023-2024. El resultado va a estar en el 2024, en el mes de septiembre. Eso ya se ha dicho, eso está claro y no se discute, eso está fuera de discusión. Sobre el tema del censo, esperemos que las mesas técnicas concluyan ya este día o a más tardar la jornada de mañana para que tengamos una solución a todo este tema. Nadie quiere estar de paro, nadie quiere que se paralice el país, nadie quiere sercos tampoco. Queremos que haya producción, que vivamos tranquilos y con normalidad y que el país tenga paz. Es lo que todos estamos buscando. El calendario académico, como usted lo ha mencionado, se va a cumplir. ¿No va a sufrir alteraciones por este paro que están asumiendo los docentes? No, eso hemos advertido, he estado en la reunión con la Federación de Docentes y hemos advertido varias cosas. Este paro innecesario nos está llevando primero a que tengamos problemas en la gestión de los recursos para pagar sueldos. Pues no, estando de paro, no podemos estar haciendo gestiones para pagar el sueldo. Es decir, cuando nos conviene, paralizamos y cuando nos conviene, no paralizamos, por un lado. Segundo, que estamos en plena etapa de negociación, yo lo decía, hemos estado la anterior semana negociando ya nuestro presupuesto para la gestión 20-22, que de manera extraña, cuando está a punto de terminar la gestión, recién se negocia un presupuesto cuando eso se debería hacer los primeros meses del año. Pero nos han entregado así a una universidad de esa manera. Segundo, de que el cronograma vamos a cumplir, nosotros vamos a exigir que se cumpla el calendario. No podemos nosotros privarles del derecho a la educación a nuestros estudiantes. Si es que nos atrasamos, vamos a hacer que se prolongue la gestión. Y si se tiene que prolongar hasta enero y dejar de tener vacación, lo vamos a hacer. Menos mal que los trabajadores administrativos están, ustedes cumpliendo sus funciones, no van a tener ese tipo de problema. Pero no podemos engañar a los docentes. Esta universidad tiene que ser una universidad socialmente responsable. No podemos engañar a nuestros estudiantes si está establecido de, no sé, de pasar clases en un calendario académico de 16 semanas o 17 semanas. Esas 17 semanas vamos a hacer que se cumpla, porque no es cuestión de solidarizarse como lo están haciendo. A mí me llama poderosamente ese comunicado que saca la Federación de Docentes. Se solidarizan, fíjese, María, se solidarizan con Santa Cruz. Está bien que nos solidaricemos. Y se olvidan de lo más sagrado y lo más importante que es solidarizarse con la gente de Tarija, con la gente pobre. Una universidad de responsabilidad social es la que está imbuida de principios y valores. Y los principios que tenemos que mantenerlos, reforzarlos como universidad, es el tema de la sensibilidad, es el tema de la tolerancia, el tema del respeto. ¿Cómo no vamos a ser sensibles con aquella gente que vive día al día? Que ahorita le estamos privando de que lleve el pan de cada día a sus hogares. ¿Por qué están solamente de paro las instituciones públicas? Fíjese, la universidad, los docentes, menos mal que son solo los docentes, la gobernación, la alcaldía, todas esas instituciones, porque reciben un sueldo, y ellos pueden aguantar tranquilamente, sin trabajar ahorita, ya están recibiendo el sueldo. Y en la universidad es peor. En la universidad hay gente que recibe dos sueldos al mes porque trabajan marido y mujer. Pero hay otros docentes con los cuales nosotros nos solidarizamos porque somos gente sencilla, que recibe un sueldo, ni siquiera es sueldo, una asignación por una materia que dictan en el semestre. ¿Cómo no nos vamos a solidarizar con ellos? ¿Cómo no nos vamos a solidarizar con el campesino que no puede sacar sus productos para vender? Con aquel gremial que está vendiendo caramelos para llevar el pan cada día. Eso debería solidar. Claro que sí, por supuesto, eso merece también que se tome en cuenta y que haya solidaridad entre todos. Pero también el respeto, ¿verdad, licenciado? ¿Qué es lo que le decimos a estas personas que van a desbloquear los puntos de bloqueos? También como ocurrió en la zona del Tejar, en estos bloqueos que ayer vimos, han habido enfrentamientos sin ni hablar de la anterior oportunidad, ¿verdad? Sí. No queremos tampoco eso. Tampoco queremos, no es bueno eso. Pero toda acción, hay una reacción. Es decir, nadie debería molestarse. Lo que se debería hacer es, si alguien quiere hacer paro, porque solamente es un grupo, fíjense, en la asamblea, máximo hay 150 personas. Y solamente es un grupo de docentes que están acatando, un grupo de la gobernación, de la alcaldía, aparece gente de otros sectores, entonces hay confrontaciones, no debería haber por ningún lado. El que quiera, el que quiera paralizar, que paralice, pero sin entorpecer el trabajo de otros. Si yo quiero hacer huelga, saldremos a hacer, pero sin perjudicar a los demás. Los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de otro. No se puede privar a una persona que esté vendiendo helado a decir, no, tienes que irte a tu casa y no salir. Eso no es bueno. No, por eso, todo extremo es malo. El que quiera hacer, yo he hablado en la asamblea, el que quiera hacer paro, que lo haga, que lo haga. Después tendrá que ver las consecuencias, porque también, fíjense, nosotros no podemos erogar recursos escasos que existen en la universidad y pagar a los docentes que no están trabajando. ¿Se va a sancionar a los docentes? Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar nosotros una resolución ahora para que se pueda trabajar de manera virtual, porque no podemos nosotros utilizar de manera irregular nuestros recursos. O sea, ¿a qué obedece un salario o un sueldo a aquellas personas que están trabajando? Si no están trabajando, ¿por qué tenemos que pagarles? O sea, ¿por qué? Hay que hacer un análisis exhaustivo sobre esta situación, ¿no, licenciado? En el ámbito legal también, que correspondería o no correspondería, porque también el derecho a la protesta está garantizado por la constitución política. Pero siempre y cuando se cumpla procedimiento, ¿no? O sea, por eso. Yo también decía, somos muy cuidadosos. Nunca hacemos algo que esté fuera de la norma. Somos muy cuidadosos, por eso no tenemos, gracias a Dios, problemas por el momento. Y bueno, nosotros vamos a elaborar los informes correspondientes y ver qué es lo que ocurre. Y no se olvide, aquí tienen que saber los docentes, porque a mí no me han dejado hablar. Todo el mundo quiere ser, y si yo decía también, hagamos un paro, me hubiesen aplaudido. Pero cuando digo, trabajemos, seamos sensibles con la gente pobre, seamos sensibles en este momento, y a eso quiero ir, también tenemos que ser sensibles con aquella gente que está sufriendo una desgracia con los incendios que se están dando en nuestro departamento. Mientras tanto, en vez de estar paralizando, y en vez de estar paralizando ahí en la rotonda del Moto Méndez, vamos a estar haciendo una campaña para recaudar víveres, vituallas, alimentos, para la gente que está sufriendo en Bermejo. Y eso quisiera también tocar un poquito... Claro que sí, licenciado. Estuvimos ayer en contacto con colegas periodistas de Bermejo, que nos mostraban la difícil situación que se está viviendo por allá. Es increíble, nos decían, que los han dejado prácticamente solos con tremendo incendio, muchos puntos de calor y muchos también cerca de pozos. Más bien, estos pozos petroleros ya están protegidos, se ha apagado el incendio que estaba cerca de estos pozos petroleros, pero continúan varios focos de incendio. Y nos decían nuestros colegas, las mismas familias, las personas de a pie, que los vecinos se están movilizando, porque no tenemos la suficiente ayuda para poder apagar los incendios. Y necesitamos calzados especiales para que puedan ingresar a apagar los incendios, porque van con cualquier tipo de calzado y vuelven a pie, inclusive con los pies quemados, porque las brasas continúan encendidas en los lugares en donde van a apagar el incendio. Es increíble la necesidad que tienen en Bermejo, de todo lo que usted dijo. ¿La universidad se solidariza con Bermejo? Sí, menos mal que ustedes están bien informados, como así lo está también mi persona. Parece que los que no están informados son algunos docentes, digo algunos, porque en Bermejo están trabajando, están apoyando con el tema del incendio, en Villamonte y Acuiba no han paralizado, aquí están haciendo bloqueos algunos docentes, cuando deberíamos estar más bien solidarizándonos. Ya no con Santa Cruz, con el Comité Cívico de Santa Cruz, sino con nuestra propia gente. Entonces, así como ustedes se han informado, yo también estoy en permanente comunicación con la gente de la universidad, especialmente allá en Bermejo, y nos han manifestado de que es un problema sumamente serio, de que es un incendio que está por candado chico, candado grande, que está por diferentes lugares y donde prácticamente necesitan mucho apoyo y que lo que están solicitando, lo han hecho por las redes sociales, necesitan el apoyo en temas de vituallas, en temas hasta de medicamentos, colirio para los ojos, necesitan alimentación, necesitan agua y una serie de implementos. Nosotros estamos haciendo gestión porque queremos la tarea, queremos a la gente y somos solidarios con la gente, particularmente la que más está sufriendo. Desde el día sábado, nosotros hemos hecho un contacto y nos hemos contactado con el viceministro de Defensa Civil, el doctor Juan Carlos Calvimonte, que por suerte tengo la oportunidad de conocerle y es un amigo, ellos están desde el día sábado en Bermejo. Han llevado un helicóptero allá y él hoy mismo me decía que no pueden sobrevolar ahí porque la humareda es tremenda, pero lamentablemente ese incendio se está entrando a Tarquía. Quisiera verlos a los que dicen Tarquía no se toca, eso a verlos ahora en Tarquía. ¿Y qué se puede hacer para poder apagar el incendio? Están con el helicóptero, porque ahí recién se ha iniciado el incendio, tanto en la parte de Patcaya como también en Tarquía, ahí lo están utilizando el helicóptero. Pero lamentablemente en Bermejo no lo pueden hacer debido a la humareda. No se ve. Se ha logrado, Mariel, esa es la gestión, se ha logrado que estén más de 200 voluntarios, gente especialista, como usted dice, que tienen los implementos necesarios. Ha llegado gente de Santa Cruz, están los del SAR del Sur, están los del Comando Conjunto de Santa Cruz, de Tarija. Hay un equipo que, gracias a Dios, está disminuyendo ya los incendios y que ojalá se pueda controlar esto. Pero mientras tanto, inclusive hay que pensar que así ya se supere este problema, se apague el incendio, la gente está sumamente afectada. Ha perdido sus casas, ha perdido su producción, ha perdido su ropa, no tienen alimentos. Por eso es que en este momento yo quisiera pedirle que venga nuestro director del canal universitario para que podamos coordinar de que se haga una campaña, una teletón para recolectar víveres para esa gente que sí necesita de la solidaridad, más que los cambas, más que la gente de Santa Cruz. Y nosotros somos tarijeños y por eso tenemos que ayudar a nuestra gente. Efectivamente entonces, y la primicia hoy aquí en Por la Mañana, la primicia de la noticia que se va a realizar entonces una campaña, una gran campaña por parte de la universidad para poder colaborar con todo lo que se necesita en Bermejo. Bermejo está sufriendo muchísimo, Bermejo está con muchos focos de calor, mucho, mucho fuego en Bermejo. Y lo decía ayer nuestro colega, se quema Bermejo, con esas palabras, se quema Bermejo. Ayudemos a Bermejo, ayudemos a nuestra dulce tierra de Bermejo al sur de Bolivia, en donde, como ya lo indicaba nuestro rector, no puede sobrevolar el helicóptero por la cantidad de humo que está generando todo este incendio. Y lamentablemente la época seca nos ha jugado un gol en contra, en todo caso, para todos los bolivianos con tantos incendios en el país. Y Tarija ha sido gravemente afectada. Estamos con la presencia del licenciado Nils Puerta Carranza, ya en nuestro estudio, director de comunicación de la Universidad Juan Míceres de Saracho. Anuncio de nuestro rector, la elaboración de una gran campaña de solidaridad. Así es, atendiendo las directrices de nuestra MAE y además dimensionando la sensibilidad que tiene nuestra principal autoridad de la universidad, que nos contagia a todos los de la comunidad universitaria, pues ya hemos establecido contacto con los colegas de Bermejo y le hemos explicado de que el canal, pues definitivamente se identifica con el dolor que está ocasionando, digamos, este incendio, principalmente la fauna y la flora, pues se está destruyendo. Y además el efecto que está produciendo este incendio en la ciudad de Bermejo. Es decir, comentaban de que, digamos, el ambiente de oxigenación está contaminado y esto provoca irritaciones, infecciones respiratorias a niños, etcétera. Es decir, la situación está compleja y amerita que el canal universitario, pues, esté poniendo su brazo de apoyo y solidario. En ese marco, con el aval y la adenia del rector, un equipo de prensa se está desplazando a Bermejo para que nos muestre de manera in situ, es decir, concreta, real y específica, cómo está la situación. Y además, desde acá, desde el canal, pues vamos a hacer una exhortación a la familia tarigeña para que contribuyan con su aporte, ¿no? En este caso, colirio, agua, bituallas, etcétera, van a ser indispensables. Hemos hablado también con la Federación de Docentes Rector. Hay una predisposición mayúscula de que se haga un descuento por planilla para que haya un fondo y que vaya destinado exclusivamente para hacer la compra respectiva y llegar, digamos, con víveres a nuestros hermanos bermejeños. Así que estamos todos alineados en brindar nuestra solidaridad al extremo sur de Bolivia, que en este caso es Bermejo, ¿no? Perfecto. Sí, yo quiero instruir a ustedes, a todo el equipo, de que ya nomás comience la campaña de solidaridad, una teletón que se haga aquí en nuestra universidad, en este canal universitario, lo propio se lo haga allá en la ciudad de Bermejo y realmente nos podamos solidarizar con todos. Lo que requerimos de la población y de la comunidad universitaria y de la población en general es, lógicamente, que nos apoyen con víveres, con bituallas, con agua, con medicamentos también, de tal manera de que nosotros vamos a poner a disposición todo el día, el día de hoy, para que se haga este tipo de campaña, invitar también a algunos conjuntos, ustedes saben, organizarlo eso, para que podamos atraer a la gente, que nos colaboren con todo lo que se pueda, pedir a los trabajadores administrativos, a nuestro equipo rectoral de que vengan a aportar, y yo voy a aportar también inicialmente para poder, no sé, ayudar con algo, en la compra de agua, víveres, o sea, lo que corresponda. Y una vez que recolectemos, supongamos, ustedes sería bueno que lo planifiquen, hasta las seis de la tarde puede ser, inmediatamente trasladar en los buses que tiene nuestra universidad, porque ojalá lleguemos a recaudar una buena cantidad de estos implementos, víveres, y nos trasladamos a Bermejo a entregar. Y lo propio tendrían que hacer en Bermejo, también una campaña de solidaridad, a través de nuestro canal universitario. Todo lo que yo quiero pedirles es que, a través de la dirección, y en coordinación con todos, pueda ir a una comisión allá, hagan el mismo trabajo que estamos haciendo aquí, y lógicamente, así vamos a, por lo menos, ayudarles, a aquella gente que está perdiendo todo, aquella gente que cuando uno lo mira, da ganas de derramar lágrimas, porque son gente humilde, gente que pierde todo el trabajo hecho durante toda esta gestión, en temas de siembra, en temas de cosecha, en temas de pérdida de sus viviendas, que realmente, eso, y quisiéramos pedirle a los docentes, que en vez de estar bloqueando ahí, nos acompañen en la recolección de víveres, y si no pueden acompañarnos, inclusive, en una comisión, a entregar todo lo que podamos recaudar el dinero, qué bien que nuestros docentes estén aportando, si he estado viendo por las redes sociales, es algo que sí les hace bastante falta, ellos nos están pidiendo, nuestros docentes que están allá en Bermejo, a gritos nos piden, con mucha sensibilidad, de que por favor les colaboremos, les ayudemos, que la situación es insostenible, que no pueden salir ni siquiera a las calles, a lo mejor tendremos que llevar barbijos, tenemos aquí en nuestra universidad, a nuestro seguro social universitario, a ver también si nos puede colaborar con algunos medicamentos, y todos los que puedan hacerlo, a las organizaciones sociales, a las instituciones, tanto del gobierno nacional, como a las instituciones departamentales, hagamos un esfuerzo común entre todos, a fin de que podamos recaudar lo más que podamos, y Mariel y todos los del equipo, nos tienen que ayudar por favor, que realmente Dios les va a bendecir, y la gente los va a agradecer. Estamos para eso, por supuesto, nuestro compromiso es con nuestra universidad, con nuestro pueblo, con nuestra gente, así que siempre, siempre estamos prestos para poder colaborar en todo este tipo de actividades. La primicia entonces se realiza en Canal 9, inicia ahora la campaña de solidaridad, para que nos pongamos todos en los zapatos de nuestros amigos bermejeños, de nuestros hermanos de Bermejo, que están sufriendo tanto. A partir de ahora, usted puede comunicarse con el teléfono de Canal 9, enís, damos algún número para que puedan comunicarse para hacer entrega de algunas donaciones. Claro que sí, pueden llamar al 618-66544, que es el celular mío, y bueno, vamos a poner en pantalla también los números correspondientes, y yo quiero aprovechar de hacer también una exhortación muy expresa al sindicato de trabajadores administrativos de la universidad, que también pongan sus buenos oficios, y de esa manera la comunidad universitaria en su conjunto, solidaria con nuestros hermanos de Bermejo. Así es. Sí, yo quisiera pedir efectivamente al sindicato que ellos nos apoyen, nos acompañen, con la gente que puedan, lo mismo la Federación de Docentes, la FUL, los centros de estudiantes, que hagamos un equipo tremendo, y también vamos a poner a disposición las movilidades, Nils, para que si alguien quiera que vayamos nosotros a recoger su aporte, estén las movilidades disponibles. Nuestra dirección de extensión universitaria va a estar presente también, es decir, vamos a armar un equipo grande para poder lograr también conseguir ese aporte de nuestra ciudadanía, como así también al interior de nuestra universidad. Entonces, yo quisiera pedirles que ya nomás ustedes lo organicen, y yo dentro de un rato voy a estar aquí viendo cómo arrancamos esa teletoma, aunque ya está iniciada. Es una cuestión espontánea y bueno, a planificar sobre la marcha. Tal vez afuera, ya no sé cómo. Ya hemos empezado y le vamos a poner con buena fuerza. No se olviden que también hay el discurso del presidente y esto es una instrucción expresa de la ATT, que tenemos que difundirla, pero eso no quiere decir que ya la campaña empezó. Así que todos por Bermejo, Canal 9 TVU, la Universidad Autónoma Juan Mísel Zaracho está con su corazón abierto solicitando a la ciudadanía tarijeña, a la familia tarijeña que nos dé un granito de su aporte, de su solidaridad. ¿No? Perfecto. Arrancamos entonces. Arrancamos, arrancamos, licenciado Eduardo Cortés Validieso. Realmente un gran colapsón solidario el que está demostrando usted y la preocupación por nuestros hermanos de Bermejo. Vamos a estar en Bermejo con toda la ayuda, la Universidad. Perfecto, Mariel. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, ahora a trabajar y vamos a estar acompañándoles también a ustedes en toda esta teletoma. Muchas gracias. A ustedes las gracias, licenciado. Gracias por estar con nosotros. El licenciado Eduardo Cortés Validieso, rector de la Universidad Juan Misael Saracho, con nosotros aquí en esta mañana, mañana de martes, en donde el país se encuentra polarizado.